...internacionales... ...debate en el ánimo amigos combiteros porque esto está buenísimo una tarde del 31 de diciembre ¡Ese aplauso a los amigos del combite! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! ¡Eso! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! ¡Ese aplauso a los amigos! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! ¡Ese aplauso a los amigos! ¡Ese aplauso a los amigos del combate! 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 Amor, quiero estar en la luz Para la vida de mi reto Amor, quiero estar en la luz Amor, quiero estar en la luz